Cada día presente Cada día en mi mente Cada día esperando que alguien se siente La mire y me mire Y haya suficiente Lágrimas que te hacen ser consciente Lágrimas que te hacen ser más fuerte Lágrimas que dicen que sientes para siempre Lo real nunca muere Difícil explicar, difícil definir Difícil iniciar si no puedes sentir La verdad que hay en mí Es el miedo que hay al sufrir Y lo necio que hay al huir No pienses más en ese fin Que no es para ti No te hace feliz Así dejas de vivir Ese dolor Ha visto la luz Sientes que vuelves A ser tú Volver a probar Eso que dicen Que te hacen volar Sentirte inmortal Y yo junto a ti Dispuesto a ir Hasta el más allá Y hasta el más allá Cada día 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 Esperando Que alguien Se siente La mire y me mire Y haya suficiente Entender